¡Hola, hola chicas y chicos! El día de hoy les traigo este look de maquillaje anti San Valentín Así que espero que les guste y que sigan viendo Y bueno mis amores, como siempre vamos a comenzar aplicando una prebase de sombras en todo nuestro párpado Estoy utilizando la blanca de NYX, como ven la aplico con una brocha y luego la difumino muy muy bien con otra brocha Luego vamos a pasar a sellar lo que sería ese primer o esa prebase Utilizando una sombra en color vainilla mate Como siguiente paso primero voy a estar colocando lo que sería un poquito de iluminador debajo del hueso de mis cejas Esto me va a ayudar a resaltar e iluminar esta área Luego de esto voy a estar tomando esta sombra preciosísima como un rojo vino Y le voy a estar colocando desde mi lagrimal y en el canto externo Dejando un espacio en el centro de mi párpado Ahora voy a pasar a difuminar muy bien lo que sería esta sombra Subiéndola un poquito más arriba de lo que sería mi cuenca Vamos a agregar un poquito más de color y continuamos difuminando muy bien El siguiente tono es este y simplemente con una brochita para difuminar lo que voy a hacer es tomar un poquito de color Y como ven estoy dando toquecitos porque no quiero que quede muy intenso Simplemente quede un poquito así como difuminado Para crear un poco más de profundidad voy a estar tomando este tono más oscuro Y lo voy a estar colocando a toquecitos en lo que es en el canto externo del ojo y en el canto interno En el centro de lo que es mi párpado móvil voy a estar utilizando un poquito de este pigmento Que es un tono rosado oro precioso Lo vamos a colocar un poquito húmedo para que se fije muy muy bien Simplemente un poquito Ahora voy a pasar a delinear mi ojo En este maquillaje no voy a hacer un delineado con colita Solamente voy a estar haciendo un delineado para tener una base para lo que serían las pestañas Para corregir e iluminar el área de mis ojeras estoy utilizando este corrector Que me va a ayudar como les dije a iluminar bastante Vamos a estar difuminándolo muy muy bien con la esponja que ya está previamente humedecida Luego de esto lo vamos a pasar a sellar con polvo translúcido En este caso estoy utilizando el de banana Así que con la misma esponja como ven vamos a pasar a sellar Retiramos lo que es el exceso de polvo Y vamos a pasar a maquillar lo que sería nuestro párpado inferior Y voy a estar colocando estos dos tonos Para mi línea de agua voy a estar colocando un lápiz en color negro Ilumino un poco lo que sería mi lagrimal con la misma sombra que colocamos en el centro de nuestro párpado Luego de eso voy a estar aplicando lo que sería máscara de ojos Y unas pestañas cositas como ya vieron bastante dramáticas Ahora paso con lo que sería mi rostro Así que estoy utilizando este contorno que es el Chocolate Soleil de Too Faced Que la verdad me gusta muchísimo Como ven lo estoy aplicando con un tipo de brocha así para difuminar Y lo estoy colocando en las áreas donde quiero marcar o definir mi rostro Para perfilar un poco lo que sería el contorno Como ven en la parte de abajo estoy utilizando un poquito del polvo a banana Con una brocha así plana Y bueno luego de esto voy a pasar a colocar lo que sería mi rubor o blush Yo estoy utilizando el de Heart Candy el 128 Retiro lo que es el exceso de polvo que tengo debajo de lo que sería mi contorno Como ven con una brocha sacudimos muy muy bien Y para lo que sería mi iluminador voy a estar utilizando este el día de hoy Para mis labios primero voy a pasarlo a perfilar un poco Y con el mismo también voy a estar rellenándolo Porque quiero que me quede un poquito más oscuro o más intenso Y encima le voy a estar colocando este labial que es de Wet n Wild Y es mate Y bueno mis amores hasta aquí el video de hoy Espero de verdad que le haya gustado Le mando muchos besos Se me cuidan Y nos vemos en la próxima Chao